Bueno, hola otra vez a todos. Esta vez vamos a tratar la charla de la guitarra flamenca. ¿Quién mejor para hacerlo que don Rafael hace? Es titulado superior por el Conservatorio de Córdoba y es titulado en guitarra. Además sigue impartiendo clases en esa universidad y actualmente está terminando su tesis doctoral por la Universidad de Sevilla. Tiene numerosas publicaciones. Entre ellas cabe destacar el paso a partitura del álbum a contratiempo del guitarrista flamenco Paco Escobar. Yo creo que eso es un paso importante porque facilita el aprendizaje de otros guitarristas porque está acomodando la música de otros autores para que otros los puedan reproducir. Bueno, pues sin más demora les dejo que les comenten. Muchas gracias. Bueno, como decía, como digo, disculpa, acabo de venir del conservatorio, o sea que vengo de... la guitarra está calentita todavía. Digamos que no he perdido ese calor de la clase. Bueno, ¿qué os vengo a contar? Pues vengo a contar cosas sobre esto que vemos aquí, ¿no? Sobre este trozo de madera con unas cuerdas, ¿no? Que produce ese sonido que todos lo oímos enseguida y decimos eso es flamenco, ¿verdad? Es inconfundible. Bueno, vamos a hablar un poquito de en qué consiste tanto el instrumento como la parte que más me interesa, cómo se toca la guitarra flamenca. Es decir, qué nos hace distinguirla de otro tipo de instrumentos como puede ser la guitarra clásica o otro estilo musical. Bueno, en primer lugar, deciros que la guitarra flamenca no ha sido siempre como esto que veis aquí hoy en día. Ha evolucionado desde lo que sería la guitarra barroca, que podéis ver aquí en este ejemplo de la izquierda. Así es como la guitarra flamenca de la etapa de creación del flamenco, hablamos de finales del siglo XVIII, era algo parecido a esto. Como comprenderéis, el sonido nada que ver con lo que veis a la derecha es que es la guitarra que hoy en día conocemos. La guitarra es de vital importancia en el flamenco hasta tal punto que forma parte de uno de los que se llaman pilares del flamenco, que son el cante, el baile y la guitarra. Sin alguno de ellos, digamos que no se entiende el flamenco, ¿verdad? Sin baile no se entiende el flamenco, sin cante y, por supuesto, sin guitarra. La guitarra que además tiene esa capacidad de ser el único que es capaz de dar un concierto por sí mismo, sin necesidad de otros elementos, como por ejemplo un baile o un cante. Nadie ha escuchado un concierto de una hora, un cantador, se grilla, tornada, soleada, solo, ¿verdad? Sino que siempre hay una guitarra acompañando y con el baile igual. Bien, pues la guitarra tiene esa característica, esa capacidad que no tienen, digamos, los otros dos pilares fundamentales del flamenco. Bueno, os cuento un poquito sobre la guitarra, ¿no? Hay dos tipos de madera principalmente. La madera de palo santo, que da un sonido muy redondo, el que utiliza sobre todo en las guitarras clásicas, o últimamente sobre todo en la guitarra flamenca de concierto. Utiliza ese palo santo para dar un sonido mucho más profundo, más penetrante, ¿no? Sin embargo, en el flamenco lo normal es la guitarra de ciprés, como esta que veis aquí, que tiene un sonido sobre todo agudo, muy brillante, muy fuerte, ¿no? Buscando el acompañamiento al baile y al cante, que pide una guitarra con un sonido, como digo, más brillante. Esa es la diferencia fundamental en lo que hace solo la madera de la guitarra. Por supuesto, no hay que decir que la guitarra flamenca es de ciprés porque es una madera mucho más barata que el palo santo. Y pensar que en los comienzos del flamenco no era precisamente de gente acaudalada, sino más bien con ese sultado folclórico que tenía, pues eran los patios de vecinos, era pues cualquiera que tenía una guitarrita, ya se hacía flamenco. De ahí que la madera sea, por supuesto, ciprés. Como digo, bastante más barata. Bien, otras cosas que tiene la guitarra, ¿no? Pues el golpeador en un solo toque flamenco podemos estar aproximadamente tocando unas 200 veces en la guitarra. Aquí y aquí. Y como comprenderéis, sin golpeador en la guitarra nos duraría dos días, ¿no? De ahí la importancia del golpeador, que por ejemplo la guitarra clásica no lo tiene. Las cuerdas más cerca del mástil se refiere a que la distancia entre el mástil, que es esto de aquí, y las cuerdas, esta distancia, es más pequeña. ¿Por qué? Los guitarristas flamencos son un poco tramposos. Tocar la guitarra flamenca es más fácil que la clásica en cuanto a mano izquierda, porque las cuerdas están muy pegadas y nos hace que la presión que hagamos sea bastante menor. En ese sentido es más manejera. Claro, eso trae un problema, y es que la guitarra hace ruido. No sé si oís como una especie de chasquido al final de la cuerda. Sobre todo en esta, por ejemplo. Eso en una guitarra clásica no pasa. En la flamenca sí. Y eso le da también su sonido flamenco. Por eso a veces decimos, es que esa guitarra no suena flamenca. ¿Por qué? Por esto, por la construcción o por la madera. Son características que diferencian una de otra. Más pequeña y, por tanto, de menor peso, porque también el ciprés pesa menos que el palosal. Y hay un invento que es este que tengo aquí, que se llama cejilla, que es otro ejemplo más de lo cómodo que somos los guitarristas flamencos. O sea, usted no me diga a mí que hay doce tonalidades diferentes y que yo tengo que aprender a tocar en todas y cada una de ellas. No, no. Usted dígame a mí que hay tres o cuatro posiciones donde van todos los acordes y un par de ritmos. Y con eso yo ya hago mi toque flamenco. Entonces, la cejilla sirve para que cuando llegue cualquier cantador y nos diga, toca ahí, pues tú coges tu cejilla y la pones en tu sitio y estás tocando igual que si no la tuvieras. Es decir, la cejilla hace como cortar la guitarra ahí. ¿Está el do? Vale, significa que aquí y aquí no toco en otra. No existe la guitarra por ahí. Yo toco como si estuviera tocando con una guitarra que tiene dos trastas menos. Entonces, eso me facilita mucho la tarea. No tengo que estar pensando ¡Ay, ahora hay que cambiar el tono! ¿Qué posición va? ¿Qué acorde? ¿Qué escala? Siempre es lo mismo, solo tengo que cambiar la cejilla de sitio. Todo esto es debido a ese sustrado folclórico que tiene la guitarra flamenca, que los primeros guitarristas flamencos ni eran titulados ni salían de música en la mayoría. Bueno, un pequeño apunte histórico. ¿Cómo evolucionó la guitarra flamenca? Desde los primeros tiempos en los que la guitarra, como digo, era de ese patio de vecinos que se juntaba, todo el mundo cantaba, todo el mundo bailaba y se parecía algo a lo que vemos hoy nosotros en folclore. Como veis, muy hermosa, muy ligera, muy bailable, como era casi toda la música flamenca al principio, pero con la técnica muy corta. De hecho, en este tiempo se utilizan sobre todo las primeras posiciones y muchos rasgueos, técnicas simples. Es decir, las primeras posiciones aquí no tocaban aquí, como si la guitarra no existiera ahí, para que nos entendamos reduciendo a la simplicidad. Todos los acordes, todo iba aquí. Y el que más se salía era como aquí. Uy, cuidado, ya más para arriba no sé tocar, yo sé todo aquí. Esa era la primera guitarra, la que estaba todavía empezando a ver cómo funciona por aquí, en la parte más sencilla. En esta parte, en esta época, se tocaba, como veis en esta foto aquí de la guitarista Paco de Lucena, se tocaba en una posición que tenía algo que ver con la guitarra clásica. Así se colocan los guitaristas clásicos. Bueno, pues los flamencos se colocaban así, intentando, digamos, imitar en esa posición. Lo hacían todo aquí en esta posición, sentados y apoyados sobre la pierna derecha. Claro, ¿por qué? Porque solo tenían que tocar aquí. ¿Vale? Bien, os he dibujado aquí un par de diagramas que vienen a significar una cosa. En el principio, como he dicho, los guitarristas y los cantadores no sabían de tonalidades, no le decían al cantador toca en re sostenido mayor por bolería. No, no conocían el lenguaje musical. Entonces, ¿cómo se establecía en la comunicación entre el cantador y el guitarrista? ¿Cómo aprendían ellos sobre qué posición iban las cosas? Bueno, pues fijaros, el guitarrista sabía que tenía que tocar, por ejemplo, aquí. Y a esto lo llamó tocar por arriba. ¿Por qué? Simplemente porque los dedos de la guitarra se colocan en la parte de arriba del mástil. ¿Bien? Luego había otra posición que era esta. O tocar por medio, porque si os fijáis los dedos están como por medio del mástil. Si hubiera otra por abajo sería algo tal que así. ¿Verdad? Entonces, de ahí nace la nomenclatura de por medio y por arriba. Ya de mi adiante, ¿vale? En el barroco ya se usaba esta nomenclatura, el tocar por medio, tocar por arriba. Pero digamos que el flamenco lo adquiere de ahí ese sustrato folclórico que vuelvo a subrayar que he dicho antes. De ahí lo cogen, de ahí lo cogen. Bien, entonces lo que tenía aquí en estos dos dibujitos es la guitarra representada así. ¿Vale? Hay una foto de lo que he hecho. Lo que veis en este lado es esto y lo que veis en el lado de la izquierda, mi izquierda, vuestra derecha, es esto, lo que sería la posición por medio. ¿Vale? Sigue la guitarra evolucionando. Vamos a la fase siguiente. La fase llamada del montoyismo en honor a un señor que se llamaba Ramón Montoya que hizo una revolución increíble en la guitarra. Fijaros todo lo que hizo, ¿no? Amplió la armonía, empezó a buscar nuevos acordes. ¿Vale? Y comienza a explorar un poquito más el mástil. Ya así se viene aquí arriba. Ya comienza a depurar su técnica a aumentar un poco el campo de composición. Y crea nuevas posiciones. La exposición de Granaina, la de Taranta, la Miniera y la Rondeña. ¿Cómo se crea esto? Bien. Hay una de las teorías realmente muy graciosa pero que ilustra perfectamente cómo el flamenco ha ido evolucionando a nivel musical. Y es que, por ejemplo, en una fiesta flamenca había un cantado que le decía pues voy a tocar cántame por Malagueña. Y a lo mejor pues tocaba aquí, ¿no? Y decía cántame por Taranta, ¿no? Y entonces Montoya tocaba aquí. Y entonces le decía es que me viene un poco bajo. ¿Por qué no lo sube? Bueno, y resulta que Montoya en ese momento se ha olvidado la cejilla. ¿Ahora qué hago? Pues a ver. Y esto mismo más alto sería como aquí, ¿no? Vale, está bien. Uy, qué bien suena esto. Es que todo el rato la cejilla aquí puesta me voy a cansar. Voy a levantarla. Uy, qué interesante. Uy, si levanto ese dedo ya es increíble. Y nace el toque por Taranta. ¿Sí? O sea, muchas veces el flamenco evoluciona por ensayo y error. Voy a probar aquí esto por donde va. Oye, he tenido una nueva tonalidad. Qué bonito suena. Y luego iba a pasar lo mismo por el medio. Sobre este acorde de repente dice tengo que subirlo. Aquí las cejillas muy cansinan. Tenemos que hacer algo. Solución. Uy, qué bonito suena eso. Uy, el toque por Granaina. Ya está resuelto. Una nueva tonalidad para el flamenco. ¿Sí? O sea, probando sonoridades como va evolucionando un poquito la guitarra, ¿no? Bueno, ¿cómo tocaba Montoya? A Montoya se le ocurre una cosa. Que ya se venía usando en otro instrumento. Bueno, digamos, en otro tipo de guitarra. Que es cambiar la afinación de las cuerdas. Y entonces nace, por ejemplo, la rondeña. ¿Sí? 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 Es como suena Ramón Montoya Parrandeña. ¿Sí? 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 No había esa guitarra primigenia de Montoya? Que, de hecho, esta se conoce como la primera rondina que hizo él, Que compuso. Bueno, una nueva sonoridad. Vamos experimentando y va avanzando la guitarra, va avanzando la música y va avanzando lo que se considera lo que más ha avanzado del flamenco, que es la guitarra, sobre todo en el último siglo. Y gracias a ese avance, se especula, ¿no? Que el cante ha podido también tomar de ese avance la guitarra de búsqueda de nuevas sonoridades, con nuevas escalas y nuevos atornos. Bien, seguimos avanzando, pasamos muy rápidamente por estos dos señores que son el niño Ricardo y Sabica. Como precedente, primero el niño Ricardo, el que Paco Dulcía comienza a basarse, recuerdo, él siempre dijo que aprendía del niño Ricardo, de como conocía él. Entonces, es la fuente en la que él ve. Por eso creo yo que siempre reclamamos a nuestros alumnos que vayan a la fuente, que no empiecen a aprender por Paco Dulcía o por distintos amigos, ¿verdad? Sino que se vayan a lo antiguo para que aprendan de ahí. Y no se queden solo en el flamenco de hoy en día, que tiene, digamos que la esencia muchas veces de su vecino está más en lo antiguo, que es más puro, entre comillas, más que lo moderno de hoy en día, que a veces se parece más al jazz que a la guitarra flamenca en sí. Entonces, de ahí es muy importante ir a esta gente que son los que en su día dieron ese avance, ¿no? Ese buen impulso a la guitarra flamenca. Bueno, comienza la época del virtuosismo. Ahora hay que tocar rápido. Ahora ya hay más técnicas. Todavía se sigue tocando con la guitarra en esta posición anterior, pero ya comienza a explorarse mucho más que ya se utiliza, se utiliza. Y se va buscando que cada vez la técnica sea sorprendente, se evoluciona en la técnica. Lo cual diga Sabica, que intenta fusionar ya con el jazz, con el rock. Son unos primeros intentos que no acaban de cuajar. Digamos que solo lo hace él y en su época no lo sigue en otro guitarrista. A mí me encanta el disco de Sabica con sus rockeros. Es una pasada, es increíble, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Lo he puesto ahí, crea la gallegada, un palo que, no sé, a él se le ocurre llamarlo así y ahí está, ¿no? Pues realmente, no sé qué será, Pero ahí queda. ¿Cómo tocaba Sabica? ¿No? Pues, por ejemplo, una obra suya se llama Punto y Tacón. La tengo afinalada. Es rondeña, por eso no se la va. Sí. Algo así. TEMPO y Tacón. TEMPO y Tacón. Algo así. Sonaba la música de esa vica y, por supuesto, lo que se hacía en esta época, ¿vale? Por eso intentamos siempre enmarcarlo una época en la que ha habido un guitarrista que ha sido señero, ha sido bandera de esa época, en la evolución de la guitarra. Bueno, y ya llegamos a nuestros días con estos dos señores que conocéis muy bien, Paco de Lucía y de su amigo de bajo. Bien, ¿qué ocurre con Paco de Lucía? De Lucía, ¿qué es eso? Evoluciona la técnica. Otro paso más. Paco sube la pierna. Hay quien dice que hay otras teorías por ir y que antes ya se había subido. Bueno, por lo menos sabemos que Paco lo popularizó, ¿no? Pasamos de esta posición a esta. ¿Por qué? Bien, el uso de la guitarra en posiciones muy arriba, por ejemplo, por aquí, en la posición esta, dejaba la mano muy comprometida. ¿Por qué? Porque la guitarra muchas veces se caía. Realmente Paco pensó, ¿cómo hago yo para que cuando yo toque aquí cómodamente la guitarra no se me caiga? Subo la pierna y aprisiono la guitarra. Ahora ya tengo mi mano izquierda libre para subir aquí sin ningún tipo de problema. Bien, por eso es el motivo de este genio increíble de la guitarra flamenca, el motivo de que subiera la pierna para poder tocar con más facilidad y llegar a toda la mano. Esa es la teoría, no sé si quiero yo más entender eso del tema. Paco, por supuesto, es el que ya funciona con el jazz, pero de forma establecida, pasa muchos años y hace que se incorpore, claro, como todos hemos bebido de él, pues hace que se incorpore toda su música, todo el jazz, todo lo que él ha aprendido, se incorpora al flamenco y ya hoy en día se toma como algo clásico, aún sin serlo, ¿no? Se crean nuevas posiciones, la posición de dos sostenidos flamencos. Si os fijáis, ya tiene un color bastante... No sé, parece música contemporánea, ¿no? Impresionista, etc. Y otras posiciones, como la de dos sostenidos. ¿Vale? La otra sonoridad muy nueva, que nada tiene que ver con esto. Que era lo que habíamos estado haciendo antes. Bien, en la actualidad que se va buscando afinaciones abiertas, y en fin, ampliando lo máximo posible el mundo de la armonía. Muy rápidamente os repaso las técnicas para cuando ahora el maestro Cano nos dé su recital, pues podamos disfrutar más aún de lo que él hace, ¿no? Y viendo qué es lo que hace en cada caso. Bueno, de las técnicas principales que hay de la guitarra flamenca, esto es acceder aquí. El pulgar, como veis, no me indica, no tiene ninguna complicación. El uso de pulgar, que se toca apoyando, generalmente, cuando en la guitarra clásica es más bien pulsando. El picao, y no es picado, es picao, ¿vale? Igual que es cantador y no cantador, ¿verdad? Pues el picao, esta técnica que utiliza dos dedos, índice y medio. Para hacer escalas rápidas. El arpegio, también utilizado la técnica de guitarra clásica. Aquí se utilizan estos cuatro dedos de la mano, ¿vale? Hay un bajo que se toca con el pulgar, y una especie de acompañamiento que va con estos tres dedos. Índice, medio, que se llama en la guitarra, el dedo corazón, se llama medio y de anular. El trémolo, el trémolo es como un arpegio muy especial. Es un arpegio en una sola cuerda. Que intenta evocar esa pena de la guitarra de no tener un sonido continuo, como por ejemplo el del violín. Entonces, la forma de evocar es con este trémolo, que da muchas notas en muy poquito tiempo, ¿no? O una misma nota en muy poquito tiempo. El apagado, un efecto muy importante, se hace tanto con la derecha como en la izquierda, y le da ritmo a la guitarra. ¿Vale? Golpes. Bueno, ya hemos visto antes dos tipos de golpes. Golpes arriba, y golpes abajo. Como digo, sin golpeador, la guitarra dura dos días. Sobre los tipos de rasgueo, hay una cantidad increíble de variantes, ¿no? De los que van solamente con un dedo arriba y abajo. Con dos dedos. A tres movimientos. A cuatro. Solo con tres dedos. Entre otros. ¿Sí? Entonces hay muchas variantes de rasgueo, que es una de las cosas que da más sonido característico a la guitarra flamenca, frente, por ejemplo, a la clásica, donde su uso está muy limitado. Y la azopúa. La azopúa es una técnica concreta que solo existe en la guitarra flamenca. Es la que utilizamos el pulgar a modo de púa, como habéis visto, por ejemplo, en una guitarra eléctrica. Pues esa púa en el flamenco es con el pulgar. ¿De acuerdo? De esa manera, esta técnica, como ya digo, muy particular de guitarra flamenca. Bueno, dos vertientes de la guitarra flamenca. La guitarra flamenca solista y la acompañante, porque el flamenco es tan completo que tiene esa doble opción de que alguien prefiere ser solista porque tiene una técnica depurada, trabaja para conseguir un virtuosismo, tiene música propia, explora en otras músicas para conseguir esa música propia, fusiona y trabaja, por ejemplo, las afinaciones nuevas, etcétera. Esa persona trabaja en casa solo muchas horas para mejorar todo esto. Y a lo mejor no tiene por qué practicar la otra faceta, que ya de por sí también es, como comprenderéis, densa y compleja. La de acompañamiento. Acompañamiento que se da en dos diferentes vertientes. Acompañamiento al baile y al cante. Fijaros si esto es importante, que hay guitarristas que se dicen que son muy buenos para acompañar al cante, pero a lo mejor no para el baile. A lo mejor los bailes no son nada buenos. Pero sin embargo en el cante son una maravilla. Y al revés. Un solista puede ser un solista fabuloso y no acompañar nada. Y un acompañante puede ser un acompañante y no de solista en absoluto. O sea que hay una especialización muy fuerte que es la guitarra flamenca. Buscando uno de estos tres pilares. Lo que no quiere decir que alguien no pueda hacer de las tres cosas. Un guitarrista debería mínimamente poder hacer las tres cosas. Pero en realidad uno elige una vez quince. En el caso del baile y el cante, bueno, he puesto ahí conocimiento de palo guitarrístico o estándar. Quiero decir, hay ciertos palos que se bailan y otros que no. Por ejemplo, si la granadina, aunque hoy en día ya se hace un experimento de todo tipo, si la granadina no se baila, no, yo como guitarrista acompañante no tengo por qué saber tocar con la granadina. Si no, se baila. Porque si se baila, sí la tengo que hacer. Entonces, aproximadamente, ¿cuántos palos hay para un guitarrista de acompañar al baile? Básicamente unos quince, un poquito más. ¿Vale? Y luego ya están variantes de handango, variantes de aquí y variantes de allá. Pero básicamente tengo que saber esos palos para poder acompañar al baile. Y conocer el lenguaje de comunicación guitarra, baile y cante. Ese lenguaje es el que hace que yo venga aquí, me presente a una bailadora o a un cantador y en cinco minutos montemos un espectáculo, por ejemplo, para que vosotros lo veáis. Con mayor o menor calidad. Pero se monta y se hace. ¿Eh? Y podemos estar aquí una hora entera haciendo un espectáculo para vosotros sin haber conocido a nadie de los que vienen con nosotros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los dos conocemos esos estándares, esos palos, esas melodías, ese lenguaje. Si la bailadora hace yo sé que tengo que hacer con la guitarra. Eso es lo que a mí me permite que yo pueda tocar con ella. Si ella hace y yo hago obviamente no estoy comprendiendo su lenguaje. Así funciona el flamenco, ¿vale? A ese nivel, por supuesto. Bueno, hay dos tipos de guitarristas acompañantes. El que trabaja con Sara Vara, Antonio Canales y Joaquín Cortés. Esa gente sí, busca una música propia, composiciones, porque el bailador de alta categoría le pide oye, cuando yo haga así tú tienes que hacer el riquitín. Y si yo hago asa, tú haces tocotón. O sea, llegan hasta ese nivel de perfección y cuando yo pestañe cuidado que me tienes que pillar el izquierdo. ¿Sí? Bueno, y luego están los guitarristas que llamamos los canales que trabajan en las cuevas, que trabajan en las peñas, que eso sí se mueven en otro nivel, a algo ya mucho más tradicional, mucho más sencillo. Ese guitarrista no tiene por qué tener música propia, puede hacer falsetas de toda la vida totalmente tradicionales para el acompañamiento. En el caso del cante, aproximadamente unos 30 palos son los que el guitarrista tiene que conocer para poder acompañar a un cantador. Si no los conoce, no podrá acompañar en esos estilos. ¿Qué tiene que saber? La armonía, el ritmo y cómo va la melodía. Porque el guitarista ni más ni menos lo que hace es tarararán, escucha la melodía y dice yo sé qué acorde va ahí. Entonces voy y lo pongo. Es como si el profesor me decía vamos a cantar el corazón partido de Alejandro Santos. Yo tengo dos opciones, sabérmelo o no sabérmelo. Si no me lo sé, es más difícil que lo acompañe. Si me lo sé, solo tengo que esperar a que empecéis a cantar y yo meto mi acorde. Con lo que hace un guitarrista con esa persona que no conoce de nada es escuchar esa melodía y decir ah, quiero tirar por aquí y voy a poner el acorde. Y entonces se mete. ¿Qué pasa? Que no ocurre lo mismo que la música, sabemos que el corazón partido después de ya me dio sin tren pues viene la otra letra y después del re viene el la. Pero a veces en el flamenco no y ahí está su magia. A veces se salta un acorde, a veces hay que adelantarse, otra vez hay que esperar, otra vez el cantador está en Madrid y tú estás en la muñeca y tienes que decir madre mía, ¿por dónde va? Voy a cogerlo, voy a ver cómo, sí. Y eso es lo que hace que cada actuación del flamenco sea diferente y que el flamenco, pienso yo, el directo guste tanto. El hecho de que cada cosa se está creando casi en el momento. Es lo que le hace diferente. Bien. Terminamos con unos pequeños detalles que os podéis decir para que diferenciéis cuando oigáis una guitarra tocándonos, ¿vale? En primer lugar, una faceta o variación. ¿Eso qué es? Oye, el niño toca una faceta. ¿Qué quiere decir eso? Porque le cojo la guitarra... Si os fijáis, hay una melodía mínimamente identificable. Entonces, esa melodía, para que nosotros no la entendamos, es lo que sería una falseta. En este caso, es una falseta de soledad. ¿Bien? Se distingue de lo que sería el compadritmo. Oye, niño, toca un poquito de compadre portano. Vámonos. Si os fijáis, aquí son sucesiones de ragueo. No hay una melodía claramente definida, ni un desarrollo, ni nada, nada. Solamente ragueo, ragueo, ragueo. Eso se llama hacer compadre portano. ¿Que lo voy a hacer por bolería? Pues vamos por bolería. Eso es por bolería. ¿Y esto qué es? Eso ya es una falseta, porque se escucha una melodía. ¿Sí? Vale. La llamada y el cierre, porque suena venir muchas veces juntos. Una llamada fue un parte de lo que antes he denominado el lenguaje de comunicación entre guitarra, cante y baile. Vale, una llamada es Rafa, no te duermas, que ahora voy a hacer un cierre con los pies y me tiene otra sección nueva. Entonces, si yo estoy en la cerra de Úbeda, eso sirve para que yo sepa que hay algún cambio ahí. Y recuerde en qué parte del baile estamos. Porque a lo mejor yo no me lo sé, como os digo, le acaba de llegar esta bailadora, tenemos cinco minutos y vamos a tomar un espectáculo de una hora. ¿Cómo lo hago? Sabiendo que lenguaje lleva ella. ¿Y cómo lo sé? No lo sé. Ella está bailando y me he tocado hace seis, pam, 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 y me hace una llamada. Yo lo identifico y digo, ah, aquí he pasado. Va a haber un cambio de sección, va a terminar la música, algo va a pasar. Entonces, yo presto mi atención y en ese momento, claro, no pasa nada, que viene ahora, no lo sé, pero bueno, voy a intentar y ya el asunto, por dónde va, ¿no? Eso sirve a mí para decirme, oye, atención, o por ejemplo, a un cantador. El cantador está, ha terminado hacer su cante, su letra, que le interesa ir a hacer una frase. ¿Vale? el cantador se recrea, se queda ganado tres minutos. Y el cantador ya, cuando entro yo, ¿no? Y entonces, de repente, parece que para, el cantador, pero cuando entro, que no me queda claro. Entonces, para eso, el guitarrista dice, oye, voy a terminar, atención, 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 y eso es la señal para que el cantador entre. Claro, nos van a decir, invitar en el escenario, y yo, les voy a callar, ¿no? Claro, ¿de qué manera? ¿de qué manera? Sin hablar, ¿cómo se establece ese lenguaje? A través de este tipo de cosas. ¿Vale? Para no alargarme más, si tenía alguna pregunta, si hay tiempo, necesito para preguntas. Claro. ¿Sí? ¿En recta? Si me ha ajustado más o menos, ¿no? Muy bien. Por siempre. Si me hagas alguna pregunta, pues, encantado. Si no podemos pasarme esto, ¿no? Para el suelo. Un abrazo cerrado. Gracias. 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 Gracias.